Bueno, rápidamente, esto lo improvisé desde ayer, Andrew me pidió que comente esto y le presente a la gente qué es lo que estamos trabajando, esta es la primera vez que lo contamos en público o fuera del grupo que estamos trabajando. La idea es, como dice el título, aprender a volver a jugar. Creo que gente con la pasión que tiene Hernán, que habla rápido, solo es parte de la pasión y parte del juego. No creo que él empiece a debaguear en SoftEyes solo por gusto, eso es pasión y eso es jugar y queremos crear un espacio así. ¿Qué es un hackerspace? Sí, hay muchos hackers, pero no todo tiene que ver con la seguridad informática, al menos no para mí. Creemos en crear un lugar, un lugar real, un lugar que no es virtual, un lugar donde se pueda pensar de manera creativa, que se pueda enseñar o intentar mostrar que se puede pensar de otra manera. Queremos crear una comunidad donde podemos mostrar y ayudar en los proyectos de cada uno, sin ningún tipo de valor o dinero a cambio. Queremos compartir lo que nos apasiona, queremos aprender también otras cosas más allá de lo que es una memory corruption, un hip-overflow. Yo quiero ser robots y yo sé que hay mucha gente que también. ¿Quiénes somos? Bueno, no solo somos gente que trabaja en informática, es gente de neumática, de electrónica, gente de cine, fotógrafos, abogados. Somos gente que nos interesa la tecnología y que nos apasiona. La seguridad solo es un detalle, al menos en este grupo. Al menos yo quiero volver a aprender a jugar de vuelta. Lo que a mí me trajo Desarmando Linternas, hoy me dedico como Security Researcher, quiero volver a eso, quiero volver a lo básico. Y quiero crear un lugar para poder comunicar estas ideas, un lugar como Blue Hat, pero que puedo ir todos los fines de semana. Quiero pasarle mi generación, quiero pasarle mi pasión y la pasión de otros a las nuevas generaciones. Muchos researchers van a ser padres. ¿Qué le van a contar? Mira, cómo aún está Coreflow. No, pero capaz le quiera mostrar otra cosa, que era cuando ellos hacían cuando eran chicos, que era modificar un juego del cómodo. Yo tenía 14 años, 15 años y yo soy ese el que está ahí parando, hace 10 años, dando una charla, la primera eco-party. Sillas blancas y demás. ¿Por qué? Porque no teníamos un espacio para mostrarlo. Y fuimos afuera y lo creamos. Acá con muchos de los que están acá fueron asistentes y creadores. Hoy, 10 años más tarde, con la misma altura, pero bueno, tenemos eco-party que no se ve muy bien, pero vienen 600 personas de toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque nos apasiona lo mismo. Y queremos hacer lo mismo, y acá. Y no puede ser que en Latinoamérica, que en nuestra alma es de compartir, no tengamos ninguno. En todo el mundo está lleno. En la Argentina creo que hay unos pocos que ni siquiera tienen una infraestructura fija. Nosotros buscamos infraestructura fija. Esos son los próximos pasos. Hay muchas preguntas que no les voy a poder responder porque la verdad todavía no sabemos qué nos depara. Por ahora estamos creando una asociación sin fines de lucro para poder aceptar donaciones, para poder rentar un lugar de manera legal. Tener una estructura legal en la cual no está bajo mi nombre. El día que yo no pueda trabajar más, será pasada a otra generación o a otras personas. Tenemos que encontrar el lugar correcto, un lugar donde sea seguro poder ir y que sea un lugar cálido, en el cual uno es bienvenido. Y para eso, ya sabrán, se necesita dinero. Así que también ese es uno de los factores que también es mucho más adelante. Por ahora estamos en la parte más importante que formar el grupo humano. Que eso no hay ningún dinero que lo armen. Y así que, si a ustedes les interesa, lo que más les interesa es su ayuda. Así que, bueno, sin otro más, esto es un hackerspace en San Francisco. Está muy desarrollado. Como verán, son un montón de profesionales que tienen un montón de juguetes caros para jugar. Nada más. Gracias por compartir tu pasión. Nuestro equipo es muy feliz a co-sponsor EcoParty. Así que, si están tomando más sponsorsos para el Hacker Space Fest, vamos a pasar el hat. Feel free de ponerle un donación. Ok.